Pero no, como músico, para que me pongas feliz, dale, suplá Fuertes aplausos, y otra vez no me vayamos a tener cumpleaños, amigos Feliz familia, por favor Eso Que por favor, a partir de este momento Todos se saquen los aritos Que todos los hombres no busen más aritos Por favor, no confundan, por Dios Es tu vida y queremos regalarte Besos y abrazos de todos los presentes Nos reunimos para despejarte Porque esa ¡Gracias!